Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España otro día más hoy vamos a hacer un batido de espinaca y piña para eliminar toxinas combate la retención de líquidos también y lo más importante es para bajar de peso me viene que ni pal pelo y como siempre digo los ingredientes son 80 gramos de espinacas y 10 gramos de jengibre el zumo de medio limón y 250 gramos de piña con su zumo lo que tenemos que echar es todos los ingredientes en la batidora empezamos a echarlo ya hemos acabado de echar las espinacas ahora echamos la piña el zumo de limón y el jengibre ahora a batir ya hemos acabado de batirlo y ahora lo probaremos aquí tenéis el batido de espinacas, jengibre y piña para el niño y la niña bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo que os he hecho hoy eso viene bien para adelgazar ya sabéis, dar me gusta los que no estéis suscritos, suscribiros y os veo la semana que viene adiós ya sabéis ya sabéis ya sabéis